hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este nuevo vídeo donde te voy a mostrar cómo configurar tu equipo por primera vez si es que acabas de adquirir un equipo de honor el honor 50 aquí lo tengo en mis manos y nada más mira el acabado de la parte trasera vaya que se ve bastante chido verdad que me encanta cómo se ve cómo luce este acabado y bueno pues es el honor 50 y bueno al aprenderlo por primera vez te va a aparecer esta pantalla de eso se trata este vídeo para aquellos que se acaban de comprar que ya tienen en sus manos un honor 50 y lo van a configurar no saben cómo no confían en el en el vendedor porque tal vez les instale malware les instale algún blog word entonces miren lo que tienen que hacer es lo siguiente van a dejar esta opción español latinoamérica a menos a menos que ustedes sean de otro país de otra de otro idioma que estén ustedes hablando bueno pues ahí sí ya cambia la cuestión ustedes elegirán el idioma en que ustedes normalmente conversan dialogan y bueno en mi caso pues este es el idioma lo dejamos así tal como está le damos un toque en comenzar aquí nos va a preguntar por el país en donde vivimos si eres de argentina por ejemplo por es por cierto perdón por cierto unos saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo desde otras latitudes en mi caso yo me encuentro aquí en méxico entonces a menos de que tú te encuentres en otro país tú selecciona tu país y le das siguiente aquí simplemente avanzamos vas a darle un toque y leer estos acuerdos de licencia de usuario final para que no te sorprendan no te espanten de aquí viene la parte interesante tenemos que colocar una memoria una nano sim va bien vamos a colocar la nano sim en este caso se encuentra la charola en la parte inferior justo donde se encuentra lo que es el bol en la bocina es una bocina el conector micrófono que es por aquí y aquí se encuentra la charola simplemente con el pinchito con la herramienta de extracción simplemente presionamos tantito y va a salir la charola esta es la charola donde vamos a colocar la nano sim y viene otra bahía para colocar una una nano sim para al parecer este equipo cuenta con doble nano sim o dual sim aquí hemos colocado así como aparece en el dibujo ya salto dice que ahí no va bueno aquí va la sim 1 y aquí aparece otro grabado de la sim 2 entonces puedes colocarle dos dos este nano sim sin ningún problema volvemos a colocar con mucho cuidado y así debe de quedar al final entonces hemos colocado la el chip posteriormente inmediatamente ya está reconociendo la señal ahí aparece ya la señal si tienes datos pues inmediatamente va a activar los datos en este momento pues no tiene mucha pila estás viendo que aparece poco menos del 50 por ciento y aquí bueno pues ya viene lo que es la configuración del wifi simplemente buscas la clave de tu wifi y se la colocamos bien una vez que está conectada a nuestra wifi simplemente le damos siguiente en este momento pues lo que son los servicios de google van a buscar alguna actualización disponible para tu dispositivo móvil en caso de que no encuentre ninguna actualización posteriormente pues te va a preguntar para que agregues tu cuenta de correo la cuenta de gmail con la cual pues se va a sincronizar tus datos y todo lo demás en este momento aparece esta pantalla donde si tú tienes estás migrando de un teléfono anterior a este dispositivo pues simplemente es lo seleccionas y va a copiar prácticamente tu cuenta de google contactos aplicaciones fotografías vaya va a clonar todo toda la información de tu equipo anterior a este dispositivo es muy fácil simplemente le vas a dar aquí siguiente si tienes o vienes de algún dispositivo de la manzana mordida tienes que seleccionar esta parte es este apartado si tienes alguna copia de seguridad en la nube seleccionas aquí y si tienes un equipo o estás migrando de un equipo anterior viejito a este dispositivo simplemente picas a esta opción para ello pues todo lo va a hacer de manera inalámbrica va a copiar la información y va a tardar dependiendo del volumen de información que tú tengas en mi caso pues vamos a darle siguiente le decimos que no copiar es decir que vamos a tener el equipo como nuevo de de fábrica sin nada de nada al momento de colocar nuestro usuario y contraseña de google como lo está pidiendo en este momento te va a sincronizar todos tus contactos y tus números que tengas ahí guardados en la nube en el caso de que no tengas una cuenta de correo de la granje por ejemplo no tienes nada vas a darle aquí donde dice crear cuenta entonces aquí tú vas a seleccionar si es para ti si eres padre de familia mamá lo puedes seleccionar para tu hijo o bien si eres dueño de algún negocio y este teléfono lo vas a usar para esos fines pues simplemente seleccionas la tercera opción va y de ahí pues te va a preguntar vas a llenar un formulario donde va a preguntar tu nombre el nombre de tu empresa o negocio el nombre de tu chavo de tu bendición vas a ponerle probablemente te va a preguntar la edad y va a activar lo que es la tu nombre por ejemplo vamos a poner el de para mi hijo entonces aquí lo que va a hacer es vincular tu cuenta de gmail con google family link donde vía remota tú podrás gestionar el dispositivo de tu hijo podrás bloquearle el acceso a ciertas aplicaciones a ciertas horas incluso el acceso a internet para que tu bendición pues se aplique en las tareas en la escuela y no se esté distrayendo pues con vídeos de chistes de risas de anime etcétera entonces tú podrás bloquear de manera remota desde aquí desde tu dispositivo entonces simplemente vas a darle continuar vamos a ponerle continuar vas a poner el nombre y el apellido de tu chavo y de ahí pues vas a seleccionar una contraseña para él o bien que la ponga con toda confianza y tú desde tu cuenta de correo podrás gestionar esa cuenta va y en el caso de que tú hayas olvidado tu correo electrónico no hay problema vas a poner el número de teléfono o el correo si es que te acuerdas con el cual registraste es tu cuenta y le das siguiente te va a mandar una cuenta o vas a poder resetear la clave para que tengas acceso y bueno si todo eso no bueno no es para ti si tú ya tienes tu cuenta de correo tu clave te acuerdas perfectamente pues simplemente lo vas a escribir aquí en este espacio y de ahí vas a poner tu clave una vez que hayas puesto tu contraseña pues simplemente le das aceptar para que pues estés de acuerdo con los términos del servicio de google de aquí pues va a comenzar la sincronización de tu cuenta y bueno pues aquí sale la opción por si tú quieres crear una copia de seguridad en la nube en mi caso bueno yo lo desactivo ya que está lleno yo también desactivo esto lo que es permitir búsquedas usar ubicación esto también lo desactivo pero bueno tú eres muy libre de dejarlo activo y en mi caso bueno yo lo dejo desactivado por cuestiones de la batería porque muchas veces cuando está activado lo que es la ubicación la sincronización por la nube pues todo eso consume energía entonces pues la autonomía pues va va a bajar entonces pues aquí viene esto de la configuración del asistente de google vamos a hacerlo vamos a darle aquí que si aceptamos vamos a pronunciar el google o hola google no sé cómo que diga ahorita vamos aquí darle aceptar aquí va a descargar los ok los datos de privacidad vamos a ponerle que no gracias vamos a ponerle que más más tarde más tarde y dice habilitar o continuar y bueno pues ya prácticamente hemos concluido esperaba yo la configuración del google pero pero parece que ya terminó y bueno pues así es como hemos llegado al final ya tenemos aquí nuestro dispositivo como puedes ver trae las aplicaciones incluso ya está aquí una una actualización del software vaya vaya qué sorpresa y bueno aquí tenemos algunas aplicaciones propias de honor como es la tienda de honor el honor club lo que es un optimizador que más tenemos aquí el reloj blog de notas correo sugerencias el modo viaje y ahí nada más por supuesto tenemos tenemos el lo que es la la tienda de aplicaciones de la granje para aquellos que me decían que pues que que honor no trae el lo que es el play store pues sí sí lo trae y podemos configurar incluso aquí vienen todas las gaps lo que es el gmail los mapas el buscador youtube drive youtube music las películas el dúo y por supuesto las fotos y bueno pues ya está nuestro equipo configurado y bueno pues con esto pues damos por terminado este vídeo si te gustó este contenido de este vídeo pues dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día pásatela chido y nos vemos en un próximo vídeo chao ya se ve bien chido y de hecho me encanta se ve me late como es el acabado bueno nos vemos adiós